Bueno, aquí me encuentro en la ciudad de Villadecura, les saluda Gabo Stap Vamos a presenciar a continuación un concierto que va a dar la banda Capsula Vital Banda de rock alternativo de Villadecura Aquí con el baterista de la banda, mi amigo Sergei Teran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!